Una vez más Todo se había vuelto plato Y apenas podías respirar Como quisiera estar yo allí también Mientras te veía por la tele Toda España, aquel día estaba contigo Y estaba gritando a ti ¡Adelante, hijo mío! Algún día, cuando vengan otros tiempos Tú recordarás y me dirás Estuve entonces en la plaza ¿Quién sabe lo que nos queda por vivir? Hasta que decidamos Que se tiene que ir al final No haga dispar Caminas en tu calle A las siete Tú recordarás y me dirás Tú recordarás y me dirás Estuve entonces en la plaza ¿Quién sabe lo que nos queda por vivir? ¿Quién sabe lo que nos queda por vivir? ¿Quién sabe lo que nos queda por vivir? Hasta que decidamos Que se tiene que ir al final ¿Quién sabe lo que nos queda por vivir? ¿Quién sabe lo que nos queda por vivir? Hasta que decidamos Si van a ir al final ¿Quién sabe lo que nos queda por vivir? ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final!